Para todos tus amigos del espectador de parte de Yolanda Ventura, les mando un besito de mi cuerpo, los quiero muy bien, muchas gracias por ti. Yolanda, hoy se plasma el cariño de México en unas huellas. Sí, pues yo feliz porque ya hace tiempo que vine a plasmar las huellas y ahorita ya está por fin en bronce. Y estoy muy contenta de que me hagan llamar, tengo mucha gente de la gente, el señor, que estará acompañada por el cariñero y de todos ustedes aquí, muchas gracias. De la cantante de partidos a la gran actriz que tenemos ahora, ¿qué ha pasado durante este tiempo? Muchos años, muchos años, afortunadamente estoy aquí, yo me considero una sobreviviente de esta carrera de justicia, cuando has sido de niña o un niño famoso, poder hacer una carrera de actriz muy sencillo, la gente se destina muy en este momento, de alguna manera el justicio, no sacarse de eso porque me comunican los amigos, hacer algo distinto, que te vean como otra persona. Yo también, también me contrataban con Yolanda, la que me compartí, porque hoy en día ya me contratan con Yolanda, la que me compartí, porque hago personajes distintos. No salgo de mi, 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 más, creo que hago personajes distintos, muchas novelas, y bueno, he tenido directores, bueno, que me han ayudado mucho, y hay muchas, me han givenido y productora, que han comichado su trabajo. Los que amamos a la Yolanda cantante, ¿todavía tenemos la esperanza de que regrese a este rubro? Mira, todo lo que es la canción y el disco está en una crisis profunda, en la cual yo veo difícil salir. La gente que ya tiene una trayectoria muy sólida, vemos que los discos son de joven, que va a ser la piratía, etc. Yo lo veo complicado, lo voy a cantar posiblemente en algo de teatro. Pero como son discos, mira, nunca se puede saber, ¿no? ¿Qué va a pasar en la vida? ¿Quién me iba a decir de que a mí me iba a quedar en México? Actrices, telenovelas, nunca se sabe, ¿no? Yolanda eres una gran estrella y nos tuvimos ese homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias.